muy buenas a todos bienvenidos una vez más a la cantina de mandalón si estáis viendo bien lo que tenemos aquí no es una figura de star wars lo que veis es a iron man el mark 85 versión battle damage tal y como se vio al final de la película endgame bueno como sabéis yo fundamentalmente colecciono star wars es como el 95 por ciento de mi colección pero de vez en cuando compro alguna cosita de marvel que me llama la atención hasta ahora nunca había enseñado marvel en el canal pero como este mark 85 battle damage es una figura muy esperada y imagino que muchos de vosotros no sólo coleccionar star wars sino también marvel pues me ha animado a traeros aquí a este tony stark en su momento final también os tengo que advertir que este es mi primera iron man así que mi review va a ser algo neofita lo cual tendrá su parte mala ya que no lo podré comparar con versiones anteriores pero también una buena porque os daré un review sin ningún tipo de ideas preconcebidas será una opinión pura de alguien que compra una hermano por primera vez aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal seguiré trayendo contenido de star wars evidentemente así que no veis en darle al click de suscribir y a la campanita de notificar no me entretengo más y comenzamos con el review bueno pues aquí tenemos ya todos los accesorios que nos trae este mark 85 voy a empezar con lo que trae por ser la edición especial vale que tampoco es algo que lo haya buscado como tal sino es simplemente se me dio la oportunidad no de aparentemente hay más stock de esta edición especial así que poco no lo pillé pero no estaba especialmente interesado como podéis imaginar en esto vale esto es lo único que diferencia la edición especial es este escudo holográfico que lo vemos utilizar en algunos momentos de en game no al final cuando se enfrenta a contratarnos y mis comentarios por esto es que es una paz o fia vale para mí algo que diferencia una edición especial que es algo más limitado que tendría que ser algo un poco deseable no decir coño voy a ver si yo aunque es un poco más caro más bien de conseguir voy a conseguir esa edición especial porque tiene una accesorio extra que me encanta esa accesorio extra es este escudo que como veis es de plástico chungo no como del chinorro y pues la verdad es que tampoco en sí la accesorio me gusta mucho independientemente de que el material hubiese sido mejor o tal porque es algo que es un escudo va a tapar mucho la figura y la va a deslucir no le veo razón de ser entonces yo lo pillé porque tenía la edición exclusiva a tiro piedra entonces pilla esta pero desde luego esto se va a ir a la caja directo y lo enseñaré para el vídeo y nunca más lo volverá a utilizar bueno en cuanto a la base pues la verdad es que está muy bien bien pensado las que por parte de hot toys en vez de habernos dado esas míticas bases de marvel con con el marco 85 y tal darnos algo tipo de programa por ejemplo como hicieron con con tanos y ponernos esto así de como simulando ese campo de batalla final y así poder poner a irman si queremos hacer esa pose final del chasquí de dos esto la verdad es que le da un plus importante entonces genial que nos haya dado esto hot toys como podéis ver el esculpido el pintado está bastante bien vale tiene detalle tiene dimensión está bien pintado así que pues no se le puede pedir mucho más tendría aquí el agujerito vale para ponerle el stand dinámico vale que tendremos la pieza está para poder ponerle volando y tal junto con esta pinza vale yo creo que muchos no la usaremos pero está bien que nos la hayan incluido bueno seguimos y vamos a comentar estas armas no que son un poco tipo tipo pinzas no que la verdad que yo al principio no les tenía mucha mucha fe dice va esto no lo voy a usar mucho pero cuando lo he visto puesto en la figura he dicho joder gana mucho queda muy bien si la pones así como disparando así en poses un poco dinámicas queda muy bien con estas dos armas ahí en plan dando caña a todo el mundo me ha gustado mucho vale esto lo único que tienes que hacer es quitar la parte del del brazo y lo pones por aquí tiene este esta película como en color azul clarito medio transparente vale para encenderse y poder hacer ese efecto como que está disparando luego en cuanto a las manos pues tenemos un número considerable la verdad como podéis ver tendríamos seis para la mano derecha y tres para la mano izquierda vale bueno tendríamos tres de versión con las gemas del infinito vale esta que sería con el chasquido de dedos vale todo esto se iluminaría vale todas estas gemas se iluminarían y esto de aquí se ilumina en azul para hacer ese momento final inicialmente la idea era mostraros en este vídeo esto como se ve iluminado porque gana una brutalidad esto cuando está encendido es la hostia pero cuál es el problema uno de los temas que voy a comentar es que las baterías son una porquería y ya se me han gastado creo que lo usado como un minuto minuto y medio y ya han muerto así que bueno creedme que se ve muy bien con las luces luego también tendríamos pues otras versiones con con la con la piedra vale esta sería como podéis ver articulable vale que está muy bien y da mucho mucho realismo luego tendríamos esta de aquí en lo que es fija simplemente mostrando la mano y bueno luego de la mano derecha pues tengo las típicas como usando esto luego tendremos puño cerrado vale y otra versión también articulable de la mano sin las gemas y luego pues bueno algo parecido para la mano izquierda en cuanto a las opciones para la cabeza vamos a empezar con el casco vale y luego lo volveremos a ver en la figura pero como podéis ver pues para mí está muy bien esto evidentemente no se puede quitarnos como en otras opciones que lo quita si ves aquí parte del esculpido de tony stark esto será fijo y esto se puede encender si le pones las 8500 pilas que te requieren y finalmente la otra opción de la cabeza sería este pedazo esculpido de tony stark vale tuvo mucha crítica sobre todo la versión anterior no que de hecho hot toys no corrigió lanzó una nota de prensa dijo que se iba a cambiar lo que había lanzado y se iba a dar otra otra versión del esculpido esta que nos han dado está basada en esa inicial por la que se armó tanto revuelo si es verdad que lo que han hecho es corregirla mejorarla le han puesto todo este efecto de sangre un poquito como también sudado y manchado y me parece que queda muy bien porque de hecho aunque salió mal la primera versión me gusta un poco el efecto ese como de más cansado más delgado no como más de todo el efecto ese que ha tenido durante todas las películas y que al final pues el pobre ayer man estaba derrotado y en la última peli se ve mucho más cansado delgado no entonces es esculpido lo refleja muy bien y este creo que lo mantiene lo mejora y nos añaden pues este efecto battle damage brutal no mirad esta sangre que tiene aquí parece la verdad que está como fresca no esto es aquí tal para mí me parece un escupido brutal es verdad que es un pelín peor yo creo que el prototipo vale pero bueno pues tampoco puedes pretender que siempre sea igual prototipo al final prototipo está hecho a mano esto está producido en masa entonces bueno pues siempre no va a salir lo mismo otro arma que tendríamos vale será esta especie como de espada la verdad es que el diseño está muy bien vale tenemos esta parte aquí en rojo con el plateado que encaja muy bien con la armadura de iron man esto como aquí de azul semitransparente que le queda muy bien cuál es el problema que es horrible ponerlo en la figura porque porque no hay ninguna mano para agarrar esto lo único que puedes hacer es intentar arreglarte las con esto de aquí vale que es bastante complicado tienes que ir articulando poco a poco meterlo aquí y aún así no lo agarra bien entonces se puede quedar con un poco caído tal luego también simplemente es mucha presión también te da miedo cargarte estas piedecitas tan pequeñas o entonces te puede quedar un poco un churro esto a mí la vez que no me ha gustado esta solución no podrían habernos dado una mano específica o simplemente haberlo pegado aquí la propia mano con el arma y ya está pero esta solución intermedia me parece un poco mala pero también como parte de diorama no lo podéis poner aquí abajo caído no como que se le ha caído el arma lo que sea queda bien es muy vistosa este arma de aquí y ya lo último que quiero comentar vale que yo nunca hablo de las pilas ni las mencionó vale pero aquí podéis ver todas estas pilas que tiene airman y que hay que ponerlas en distintos compartimentos vale con este mini con este mini destornillador y una pincita para que todas esas luces que luego veremos que tiene airman funcionen lo primero para empezar que es que como os he comentado esto se ha muerto en nada entonces ponerme unas pilas que van a durar un minuto es que me parece absurdo la verdad me parece totalmente absurdo son un montón además que tienes que andar ir una por una desatornillando tal quitándole el lápiz de plástico dándole a non no me parece algo realista ni algo que se pueda admitir la verdad una cosa es pues bueno yo estoy acostumbrado a figuras de star wars bueno ponerle dos tres pilas a la espada láser al casco y tal bueno aún así tampoco lo uso pero aceptable pero que me des todo este lío para ponerle las luces mira para eso no me lo des o pues di que tienes que ingeniar que ellos te ponen el sistema y que tú las tienes que ingeniar para que funcione como sea o pon que se pueda cargar simplemente con un punto con un usb o poniendo la corriente y ya está pero estas pilas no me parecen una solución y de hecho como se ve también es que es algo que tengo que admitir con esto encendido y con todas las demás luces con el reactor del pecho lo que he hecho ya es encargar a una persona para que me prepare unas pilas con cable y que se pueda o bien conectar a la corriente o a un power bank y así poder tenerlo encendido me a iron man todo el rato en la colección ya os diré en otro vídeo qué tal me va eso aquí podéis ver ya a iron man imponente firme bueno primeras impresiones generales antes de tomar mis manos la figura y mostrarla en detalle me gusta mucho primera iron man y no me arrepiento de esta compra la figura tiene mucha presencia he pillado esta la versión battle damage sobra limpia por dos razones no la primera que me gusta más la figura con ese battle damage me parece más realista con esos toques de destrucción roto y los demás a iron man tan limpio pues me parece quizás demasiado juguete quizás porque estoy acostumbrado a star wars no que hay todavía un aspecto más usado una gama cromática más oscura marvel tiene unos colores mucho más vivos más nuevo que a mí a veces me da como más juguete la segunda es con esta versión puede representar uno de los mejores momentos de todas las pelis de marvel no es un momento glorioso de tony stark el sacrificio que hace con el chasquido de dedos representar eso en la colección me parecía un gran plus ha habido discusión no sobre el battle damage de está bien hecho o mal algunas partes de ese battle damage me gustan y otros no ahora lo vamos a ver en detalle otra cosita que me sorprendió es la parte del diecast yo sinceramente me esperaba que tuviese más estas figuras siempre las promocionan y las anuncian con el logo especial del diecast como si fuese la leche no así que me esperaba algo más de metal cuando lo tienes en mano pesa mucho se nota en los 700 800 gramos pero fundamentalmente son las piernas y las articulaciones lo que está hecho de diecast no el esqueleto y luego la parte superior tiene mucho plástico que bueno no es que sea algo un problemático malo para mí como tal pero me sorprendió bueno para esta ocasión voy a cambiar un poco la forma en la que analizamos en detalle la figura esta vez lo voy a coger mis manos y voy a ir mencionando las cositas poco a poco bueno pues empezamos con el casco que ha sido algo que ha tenido un poquito de controversia por el tema de estar tan limpio en comparación con esto que vemos aquí no es cierto es verdad que está mucho más limpio vale yo no recuerdo ya bien en game porque hace tiempo que no la veo pero el casco tampoco estaba súper dañado si mal no recuerdo creo que soy un poquito así y tampoco es algo que me importe mucho porque sinceramente creo que yo y la mayoría de gente no va a utilizar este casco sino que va a utilizar el esculpido así que pues bueno para mí no es un gran problema el que nos hayan dado esto pero por cualquier lugar podéis ver que también tiene un poco de detalle de battle damage vale por aquí tiene como si se hubiese saltado la pintura vale tiene ligeros detalles con un poco de battle damage si nos vamos ya un poquito más abajo a la parte superior bueno pues bueno en general vemos que el battle damage por delante está bastante bien es muy acusado sobre todo en la parte del pecho hombros lo que sorprende es que bueno pues atrás como veis está muy limpito yo creo que prácticamente por detrás era como la versión la versión primera que sacaron quizás con un poquito más de desgaste pero ya está no y algo es algo que había gente que le ha molestado bueno es verdad que en las las fotos del perder ya se veía así y luego yo supongo que también será un poco fiel a lo visto en pantalla es decir al final luchando contra tanos pues de la parte que más impacto sufriría no es esta obviamente que es la que está más expuesta a tu enemigo esto de aquí pues evidentemente no está tan expuesto así que tiene cierto sentido no tiene cierta lógica a nivel real que esto esté más limpio así que para mí no es ningún problema también yo creo que muy poca gente le va a mostrar de espaldas no quizás un poco ladeado o algo así pero esto aquí yo creo que es algo que casi nadie lo va a ver no entonces que aquí no hayan puesto un montón de battle damage no me quita el sueño la verdad si nos vamos a analizar más los detalles del battle damage que tenemos bueno en general la verdad es que está bastante bien me gusta mucho de hecho tiene bastante bastante dimensión no está muy bien esculpido veis por ejemplo aquí este detalle que tiene como si estuviese efectivamente cortado aquí el metal como si estuviese desgarrado aquí veis también los hombros esto está muy bien hoy que me acuerdo que en verano en alguna feria de por asia enseñaron una versión de esta figura sería horrible eso yo creo que lo han mejorado mucho para mí lo mejor es esto de aquí esto me parece que está súper conseguido esto de aquí vale tiene mucha dimensión como si realmente hubiese soltado trozos del metal y hubiese ahí esa falta de material aquí también creo que está muy conseguido vale una cosa que no me gusta nada y que me chirría mucho es esto de aquí vale como veis le han querido dar también un detalle es una especie como si hubiese saltado esta parte superior y se viese ya un poquito la parte interna de la armadura pero como está todo muy liso me parece que queda un poco falso yo creo que aquí tendrían que haber hecho un poco la misma estrategia que le han hecho aquí quitarle un poco de material y darle algo como un poco de agujero para que sea más realista y es una pena porque esto al ser justo aquí debajo del reactor en la parte frontal en el centro se ve mucho se ve mucho entonces me parece una pena que este detallito no esté tan pulido pero bueno es verdad que el resto de aquí me parece que está muy bien vale como podéis ver tiene así también de tres como de pintura saltada todo por aquí esta versión de los hombros esta parte es verdad que no es que está perfecta vale hecho falta que es un poquito más aquí de detalle que esto no sea digamos que tan tan sencillo un poquito más de ángulos le habría quedado más realista vale el cuello está bastante bien todo bueno la parte frontal la parte superior yo creo que está bastante bien trabajada y me ha gustado quitando por este detallito vale si bajamos a las piernas pues bueno un poco misma estrategia de battle damage vale así en algunas zonas quitando con un poquito de material y tal vale en esta zona de aquí en esta zona de las rodillas es un poco asimétrico vale lo cual está bien que no utilicen digamos que el mismo patrón en una pierna y en otra tiene también aquí como golpes dentados así salto de salto de pintura quizás algunos igual podrían haberle metido aquí un poco de plateado un poco de negro así para parecer que ha quitado material pero bueno creo que está muy consiguido y la parte final de las piernas está bastante limpia la verdad tiene también aquí algunos detalles como en plata para hacer que se ha saltado la pintura pero por lo más estaría bastante nuevo por aquí entonces pues bueno para toda la controversia que ha tenido esta esta figura con el battle damage si va a ser bueno o malo para mí visto en mano me parece que está muy bien es cierto que se podría mejorar si si miras trabajos de gente que hace custom si tal están mucho más conseguidos pero también es cierto que al final esto es una pieza que se produce en masa en fábrica no está hecho a mano y por tanto es un poco injusto pedir que hot toys saque la misma calidad a una figura que se hace hay a cientos o incluso a miles que una figura que le ha hecho un tío que se da muy bien esto que ha invertido un montón de horas entonces para mí para ser algo así de más produce me parece que está muy bien en cuanto a las luces que tendría además de lo que ya hemos visto antes en accesorios con el guantelete no la versión de la mano de aeroman con las gemas del infinito tendríamos aquí obviamente en los ojos veis que tiene dos aquí tendría otras dos pequeñitas aquí y otras dos aquí y luego si mal no recuerdo tiene otras por aquí vale tendría dos aquí vale evidente y estas dos de aquí vale tiene bastantes luces y queda bien pero ya os digo a mí no me han durado nada las manos y el reactor claro se me olvidaba también pero no me han durado nada y es un coñazo montar todas estas piezas poner todas las pilas me parece un despropósito así que bueno yo lo voy a cablear porque me parece que gana mucho con todas las luces encendidas evidentemente os tenía que mostrar esta versión de irman con el esculpido aunque ya lo hemos visto antes en accesorios quería que veáis ahora un poquito también en detalle cómo se ve una vez que lo pones en la figura vale así que pues para mí la verdad es que puesto en la armadura se ve espectacular y la verdad es que ambos la verdad es que me gustan muchísimo tanto con el mítico casco de ironman no con esos ojos blancos se ve brutal pero también con esto con este esculpido tan bueno que han dado finalmente se ve espectacular así que bueno aunque yo creo que la mayoría de los coleccionistas iremos por esta versión no para representar ese mítico momento la otra tampoco es nada mala opción comenzamos haciendo comparaciones con otras figuras de marvel empezamos con el querido rocket tal y como se vio en endgame también este conjunto de aquí no llegó con iron patriot por ejemplo y ironman te puede quedar muy bien en plan combate con el subido a iron patriot y yo creo que eso puede ser un display muy potente os pongo ahora a la avispa técnicamente no es de en game el lanzamiento de hot toys pero sirve perfectamente porque el traje es el mismo al que usó en su propia película así que por unos juntos ya te forman parte del equipo en game no para ponerlo en tu display ir completando todos esos personajes y finalmente aquí tenemos a la capitana marvel no es la versión de endgame que salió hace poquito esta es la versión de su peli que es algo ya más antigua la persona esa figura pero a mí personalmente me gusta más así con esta combinación de colores en el traje el pelo largo me llama más gran diferencia de altura obviamente y más siendo personajes femeninos ya que hot toys muchas veces tiende a hacer estas figuras femeninas algo más pequeñas de lo que debería nos vamos ahora a la sección de movilidad vamos a empezar de arriba a abajo como siempre bueno en cuanto a la cabeza pues como podéis ver tiene una movilidad buenísima vale tiene una articulación de bola aquí en la parte de arriba del cuello junto con la cabeza y otra aquí abajo que le da también un poquito más de art de articulación así que pues como podéis ver espectacular con el casco con la cabeza sería más limitado porque evidentemente es de cuello fijo entonces básicamente con la cabeza de estar pues lo puedes mover izquierda a derecha y un pelín arriba y un pelín abajo mucho más limitado pero también es cierto que con la cabeza normalmente no queremos hacer pues tan de combate sino simplemente haciendo el chasquillo de dedos en cuanto a los brazos vale pues subimos así un poquito con cuidado para no cargarnos esto y como podéis ver pues brutal vale 90 grados sin problema puede rotar esto así vale y en cuanto al codo este bíceps se va hacia atrás vale para para poder darnos más movilidad aquí porque si no podría llegar como hasta aquí entonces muy bien está este ingenio por parte de hotéis como veis hay que tener un poquito de cuidado con las piezas porque si no se se solapan y luego en cuanto al torso vale el torso esto es algo también que al principio me da un poco de miedo luego ahora ya que he ido jugando más con las figuras con la figura ya me tengo más confianza tienes que separar un poco esto así vale haga clac y estiras un poquito ves esto de aquí y así ya ganas un poco más de movilidad en el torso vale puedes hacerle que esté más mirando hacia abajo que esté un poco mirando hacia atrás que rote un poco más vale está muy bien este ingenio la verdad es que tengo que admitir que en general a nivel de ingeniería de la pieza la verdad es que está muy bien y merece mucho la pena está bien pensado por parte de hotéis y finalmente en cuanto a las piernas pues misma operación que hemos hecho aquí hay que tirar un poco de la pierna sin miedo vale y como podéis ver ahora ya ha salido un poco hacia abajo esta pierna y así nos va a dar más movilidad tienes que tener cuidado con esto de aquí vale vamos a ver esto de aquí y esto de aquí vale y así puedes pues sacar mucho más esta pierna vale hasta aquí puedes llevarla hasta arriba sin ningún problema y luego pues aquí en la rodilla tiene muy buena articulación vale que es algo que también que se agradece no que este esqueleto interno sea de diecast para así poder hacer todas estas articulaciones o movimientos sin miedo a partir todo luego aquí tendría un poquito de movilidad vale como podéis ver en el pie y también esto pues se va para atrás para también darle un poquito de movimiento al pie así que pues la verdad es que tiene mucha movilidad me ha sorprendido tienes que evidentemente tener cuidado con las piezas un poco a la hora de separarlas a la hora de mover estas piecitas tal para no cargarte los engranajes pero si lo haces con con mimo digamos sabiendo un poco lo que haces puedes ponerla en muchas poses así que genial en términos de movilidad voy a daros mi conclusión y resumen antes de terminar con este review primer ironman y tengo que admitir que es brutal es puro marvel cuando la veste teletransporta al momento final de endgame súper contento con mi compra puntos fuertes está muy bien ejecutado el battle damage en general está muy bien le da un gran realismo el esculpido me parece que está perfecto no con ese detalle también de heridas la sangre del sudor y tiene además una expresión muy buena trae muchos accesorios si no la quieres poner en la pose típica del chasquido tiene varias opciones muy interesantes de armas y el casco para ir alternando la base también es sencilla pero queda muy muy bien y te completa el set puntos negativos el accesorio de la edición especial pues la verdad es que se lo pueden guardar lo de las pilas es un despropósito para mí o dan una solución de un único punto de carga por usb con un único punto de encendido o si no lo de encender uno por uno todos los puntos de luz es algo surrealista el battle damage que está justo debajo del reactor arc es mejorable una pena y que hayan pecado de detalle para cualquier fan de marvel endgame o ironman creo que esto es un figurón cuál es mejor si la versión battle damage o ésta para mí está porque en primer lugar le da mucho realismo y además te permite mostrar a tony stark en lo que quizás es su momento más importante y dramático de todo el emisivo estuve esperando a que saliesen las dos para así decidirme por cuál iba y creo que ha elegido bien evidentemente para gustos los colores quizás otros prefiráis la versión limpia está en cualquier caso creo que las dos estarán muy bien porque al final usan la misma base el mismo cuerpo pero bueno creo que esta del battle damage es una opción que en tu colección va a destacar cualquiera que la mire y con esto concluyo mi review espero que os haya resultado útil y esclarezador este vídeo dadle al like y comentadme suscribiros al canal para no perderos nada porque hay más por venir cuidaros mucho y hasta pronto